La tranquilidad vuelve al sector del porcino ibérico en Andalucía, tras el respaldo del Tribunal Supremo a la norma nacional de calidad que lo regula. Se desestiman así los recursos presentados por la Junta de Castilla y León contra la normativa relativa al etiquetado. Conserjería, asociaciones, interprofesional y ganaderos celebran la sentencia. Los intereses de Andalucía y del sector ganadero de nuestra comunidad estaban en juego. Estaban en juego porque se estaba cuestionando la legalidad de una norma que venía a aportar claridad en el mercado de los productos del cerdo ibérico, en el que, como todo el mundo conoce, Andalucía es la región con mayor producción a nivel del Estado español. El sector está en auge. Ahora mismo llevamos dos o tres años con unos precios positivos, en los cuales los ganaderos podemos trabajar y podemos ganar dinero de ellos. Hemos pasado cinco años muy malos, prácticamente a pérdida, y ahora mismo el sector está en auge. Creemos que la norma ha servido. El Real Decreto de 2014 ha supuesto un gran avance para la protección del ibérico en Andalucía respecto a la normativa anterior, amparando la calidad de uno de los mejores y más emblemáticos productos de nuestra tierra. Ahora la norma lo que exige es que se identifique como ibérico lo que procede de un cerdo 100% ibérico y alimentado de bellota, y se especifique en la etiqueta tanto la raza del animal, si es 100% ibérico, si es 75% ibérico o el porcentaje que tenga en su genética, así como la alimentación, si es bellota, si es cebo. De esta manera, frente a la situación anterior, lo que estamos en un escenario mucho más claro, donde el consumidor conoce lo que está comprando, obedece a una determinada calidad. En la situación anterior, desde luego que se podía comercializar como producto ibérico lo que en realidad no procedía de un cerdo de raza ibérica, y eso evidentemente constituye un engaño para el consumidor. Para los productores, es fundamental la correcta identificación en el etiquetado. Es importante que se valore el manejo y se indique el porcentaje de raza porque redunda en una mejor información para el consumidor. En este procedimiento en concreto lo que se estaba cuestionando eran fundamentalmente las normas relativas al etiquetado de los productos de cerdo ibérico, que obligaban al comercializador de estos productos a identificar tanto la raza como la alimentación del animal que se ponía en venta. En este sentido, la comunidad de Castilla y León pretendía que se anulara el Real Decreto y que se permitiera la libertad a la hora de identificar tanto la raza como la alimentación de los productos que se ponían en comercialización. La personación en la causa de Consejería y Agricultores ha aportado un granito de arena a la defensa de la regulación vigente, una apuesta por la transparencia, para que sea el consumidor quien decida. Entendíamos nosotros que la norma que se estaba cuestionando contribuía a dar garantía tanto al consumidor como al productor y que no aportaba ningún tipo de inseguridad jurídica por contra de lo que decía la comunidad de Castilla y León. Por eso decidimos interpersonarnos nosotros también en ese procedimiento para, de alguna forma, apoyar las pretensiones del Ministerio, en este caso, con la aprobación del Real Decreto, y defender su legalidad y su mantenimiento. El procedimiento ha durado dos años. De haber prosperado los recursos, las consecuencias hubiesen sido nefastas para el sector. Creemos que hubiera sido un retroceso debido a que el consumidor seguiría engañado, porque creo que hay que diferenciar las producciones, como he dicho, todas son válidas, pero la realidad es que ibérico se identifica con dehesas, se identifica con bellotas, y la cual una gran parte de la producción, de hecho la mayoría, no proceden de las dehesas. De haberse anulado el Real Decreto, lo que estaríamos en un escenario en el que algunos industriales están interesados en que reine la confusión, para que el consumidor no conozca exactamente la calidad del producto que está adquiriendo. Eso no beneficia, desde luego, a comunidades autónomas como la nuestra, que hace una enorme apuesta a sus ganaderos por la calidad de sus producciones, a costa de reducir la productividad, evidentemente apuestan por la calidad, y esa calidad tiene que ser reconocida en el mercado y identificada por el consumidor. La crisis del sector va remontando en los últimos años con un aumento de las exportaciones que miran Europa, China, Japón y México. El cerdo ibérico, producto estrella en Andalucía, es un manjar deseado y ahora también bien etiquetado.